Aquí, si nos ha logrado, ya que me pongo para cada uno de vosotros, nos ha dado un loto que se vende de 16 millones en el año 2001, nos ha salido y se vende de 42 millones. Este es el trabajo que nos ha hecho. Atraja Franz Figueroa, Atraja Wensambual Park, Atraja Post Chiquito, Atraja Simón Antonio, Atraja Yara, ese es el proyecto con la placa de lotería Atraja, entre otros. Pero también, si nos va de parte administrativa, nos ha dado un órgano grano, nos ha dado atrás. Un director financiero, nos ha percurado para este emplaz. No está en el recrote, nos ha percurado para el lote de recrote. No está en el plan de 5 años, nos ha percurado para hacer este emplaz. No está en el handbook con el proceso, etc. Nos ha percurado para hacer este emplaz. Y así nos ha dado 23 puntos para no hacer este largo. Para fortificar la organización de lote para deporte, que el agua está corriendo, vendiendo así, y nos ha dado una visión que nos está cargando en el tiempo. En el Canadá, también Melvin ha gritado, el tiempo en el tiempo está en el 8% de venta. Nosotros nos vendemos 42 millones. Por ejemplo, en el 2009, nos vendemos 3.3 millones de florín. Sin embargo, el gobierno de la AFP y Melvin Trump sostienen que ha cambiado el porcentaje para Canadá. Ha traspasado en la operación. Por ejemplo, el año pasado, ha vendido 50 millones. Hay un 1.5 millones para Canadá. Al respecto del 23%, que es el 8% va a aumentar el 23%, regalando a Canadá. Y por eso nos está protestando. Y la emoción, cuando se pasa, para volver a terminar, arriba, el préstamo de 17 millones tiene un requisito para parar. Y para parar también, yo tengo que cumplir para tener un día que el año acaba, de 180 días después, vamos a tener que taxar ese reporte complejo para garantizar el préstamo aquí, up to date. Y para parar también, en el mismo contrato, si no está cumpliendo esto aquí, el 17 millones está en la vida, en el que el 8% va. Entonces, si hay una emoción, cuando se pasa, ya que el loto está en el gobierno aquí, no está ganando la camina, no está contestando al ministro, no quiere el papá que el ministro encarga, no está en el gobierno de ejecutar su visión, el Parlamento pasó una emoción, van a pedir la placa aquí para eso, no está cumpliendo el 1. Entonces, con el 17 millones, voy a hacer un montón de dos lotos, voy a traer el proyecto, y así cristalizar la visión del año en adelante, porque es ahí, para recordar el 17 millones. Conciudadanos, me quiero decir, 13 años en adelante como última vez, nos sacamos, un año de año, para nueve años largo, Melvin Trump, cariñosamente, en el boca del pueblo, Donald Trump, 13 años en adelante de manera negativa, y está con el papel, con la policía de comprender, ahora, nos refutamos, para el último viaje, después del año, sacamos un caso cerrado, nos tenemos que seguir adelante, con visión y energía en positivo, para crear así una esperanza y solución para el pueblo aquí.